Su pintura es ornamental, incluye elementos del arte bizantino, geométricos y sensualidad usando curvas y rectas. Este autor representa la época de secesión vienesa o conocida como modernismo. Gustav Klimt es un artista austroquio. Se destacó por su estilo entre el simbolismo y naturalismo. Fue uno de los artistas más prestigiosos de Viena. Representa un movimiento artístico modernismo. Judith y Olofernes es una obra de Gustav. Klimt pinta por primera vez en 1901 a una figura bíblica en esa época. En la esquina inferior derecha se ve la cabeza de Olofernes. Asimismo, se destaca la ornamentación del vestido, el paisaje estilizado con montañas de oro para que Judith... ... ... ...